¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí les habla su amigo Horkkoff, esta vez trayéndoles el primer jefe de este bonito juego llamado Crash Bandicoot 3 War. ¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí les habla su amigo Horkkoff, esta vez trayéndoles el especial 2 años de este canal. ¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí les habla su amigo Horkkoff, esta vez trayéndoles un pequeño gameplay. Vamos a jugar... ehm... ehm... Kangway Cave Offensive. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ya sé. ¡Ay, señor Kirby! ¡Soy gordito! ¡Suscríbete cómo! ¡Soy gordito! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ah por Dios! ¡Me comí tu alma! ¡Maldito Kirby! ¡Conchas! Maldito Kirby No puedo querer que sea un asesino ¡No, déjamelo! Voy a ser malesclavo A ver ¿Solo haces esto, no? ¡Oh, por Dios! Ajá, ¿y a eso qué le hago? No puedo querer que Kirby sea un asesino ¡Quítate, porquería! ¿Qué le hago a esto? Ah, ya Ajá Ahora soy el cosito de las bolitas ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡No! ¡No! Entremos Pinche Kirby obeso No puede flotar bien Abajo ¡Dame más dinero! ¡Sigamos! ¡Uah! ¡Maldita flor! ¡Ataque especial! ¡Came, come! ¡Came, come! ¡Ca! ¡Oh, no! ¡Están matando a mi amigo! ¡Que se muera! ¡Qué! ¡Came, come! ¡Ca! ¡Sigamos! ¡Muere! 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 ¡Otro! ¡Ah! ¡Came! ¡Qué! ¡Oh, pajarito! ¡No! ¡Yo quiero un pajarito! ¡No! ¡Dame, pajarito! ¡Morí! ¡Morí! ¿O qué onda? ¿Estoy muerto? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Yo quiero! ¡Ah, conchas! ¡Ugh! ¡Técnica especial! ¡Sigamos! ¡Ugh! ¡Estúpido Kirby! ¿Cómo has estado? Ya con... Llevo... ...dos... ...años... ...en... ...youtube... ¿O qué? ¿No estás feliz? ¿Por mí? No. ¡Pues jódete! ¡Pues soy muy valiente! ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. ¡Por eso eres una perra! Y... ...yo... ...soy... ...el mejor... Soy hombre. Y bueno chicos... ...esto ha sido... ...todo el video. De hecho aquí pueden ver... ...toda la edición que... ...pues me toma... ...uno que otro video... ...para que ustedes... ...pues... ...tengan un buen contenido... ...un contenido que... ...a mí me guste darles a ustedes. Y pues... ...quería agradecerles... ...por estos dos... ...años... ...ya... ...aquí en YouTube. Y por el... ...crecimiento que a mí me ha sorprendido tener... ...en este canal. Les juro que... ...para... ...algunos puede ser muy poco... ...pero para mí tener... ...suscriptores... ...con... ...un número ya de dos dígitos... ...para mí es... ...alucinante. Y de seguro están escuchando a... ...otro de mis perritos. Pero a este no le voy a hacer edición... ...porque la verdad... ...sí es un poco cansado. ...y sin más que decirles... ...eso ha sido todo por mi parte... ...hasta la próxima. ...y sin más.